Tiene la palabra la diputada Gisela Skagli. Gisela. Hola, hola. Sí, acá estamos. ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien. Bueno, ministro, muchas gracias por estar presente. Sabemos que es un momento difícil para todos y usted tiene la máxima responsabilidad, así que gracias por este tiempo. Voy a ser muy sintética. Creo que todos querríamos tener una evaluación de esta primera cuarentena respecto a la salud y en este lugar, ya que se cumplen los primeros 14 días que los argentinos estamos en cuarentena y en nuestra casa, me gustaría tener una pequeña evaluación y después, si puede ser por escrito, sería muy bueno. Y ahí preguntarle específicamente para cuándo se espera, creo que es una pregunta que nos hacemos todos, el pico más grande de infección y de contagio en la Argentina. Todos queremos tener también un poco de previsibilidad respecto a cómo estamos hoy y qué va a pasar de cara al 12 de abril. Muchos argentinos se preguntan si el 13 vamos a estar en condiciones de salir, quizás con un poco más de seguridades o garantías, pero creo que queremos saber eso. Y después, muy sintéticamente, le voy a preguntar sobre el proyecto Solidaridad, que usted hizo referencia al principio. A mí me gustaría saber, básicamente, cuáles son los ensayos clínicos que se están realizando, en qué instituciones hoy se están haciendo esos ensayos y esas pruebas, y por el otro lado, qué drogas se están usando. Y nos podría contar cuáles son y si en nuestro país se está probando el uso de cloroquina más acitromicina. Y eso también lo pregunto por la provisión de esas drogas que hoy se usan para otro tipo de enfermedades, y mucha gente nos ha contado que no tenía posibilidades de poder comprarlas. Y en eso estamos pensando también algo para ese abastecimiento. Y también quería saber qué o sobre qué población vamos a hacer estas pruebas del proyecto Solidaridad, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa población de estudios y hay criterios de selección? Y si es así, nos podría especificar cuáles son. Muchas gracias y aguardamos las preguntas. Y como dice Carmen Polledo, cuídese mucho. Muchas gracias, señora diputada.